Durante la Asamblea General de Afiliados de la Cámara Colombiana de la Infraestructura en Bogotá, celebrada la semana pasada, los funcionarios del Gabinete Distrital destacaron la necesidad de darle un golpe de timón al sistema Transpilenio, si de verdad se quiere recuperar su eficiencia y al mismo tiempo devolverle el estatus icónico que por años sostentó dentro y fuera de la capital de la República. A juicio de Alexandra Rojas, gerente de la empresa Transmilenio, el antídoto para acabar con los males que aquejan al sistema está contenido en dos acciones puntuales. La primera, terminar de construir sus ejes estructurantes, es decir, las troncales de las avenidas Boyacá, Carrera Séptima y Avenida 68, las cuales una vez entren a operar dejarían un total de 207 kilómetros habilitados exclusivamente para los buses articulados en toda la ciudad. Y la segunda, tiene que ver con el hecho de darle sostenibilidad al Sistema Integrado de Transporte Público SITP y articularlo a las nuevas troncales que según la funcionaria se construirán dentro de los próximos cuatro años. Dado que la nueva administración tiene las mejores intenciones de trabajar de la mano con los privados, tal y como quedó claro durante esta asamblea, es evidente que para superar la mala hora de Transmilenio es de vital importancia el concurso de los particulares a través de las iniciativas privadas, si de verdad se quieren materializar las acciones que hoy por hoy plantea la gerente del sistema. Es entonces cuando la entrada en funcionamiento de la Agencia Distrital de Infraestructura, ADI, entidad que se encargaría de estudiar la viabilidad de las iniciativas privadas en la capital, se hace inaplazable. Y no sólo para sacar del atolladero a Transmilenio, sino también para solucionar los accesos a la ciudad y para ponerle fin a los cuellos de botella que a diario tienen que padecer los bogotanos. Así pues, el llamado que hacemos desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura a la Administración de Bogotá, se reduce a considerar las propuestas que serán presentadas por los privados en aras de devolverle el prestigio y estatus que se merece Transmilenio y dada la coyuntura, a dar de celeridad a la creación de la Agencia Distrital de Infraestructura, ADI. Gracias. Gracias.